Para mí es un honor poder presentar ante usted al fundador, al creador de todo este movimiento que se ha generado en la ciudad de Nueva York para renovar el sistema de salud de nuestra ciudad. Desarrollamos nuestra visión y misión rescatando la tradicional figura del médico primario, médico familiar, médico de cabecera, el médico del barrio. Y los destinatarios de nuestros servicios son los inmigrantes, los más pobres y más vulnerables de Nueva York, proviniendo de los más diversos rincones del orbe. Queridos hermanos y hermanas, les doy la bienvenida a todos ustedes que participan en el simposio sobre el tema La familia inmigrante y sus exigencias sanitarias, organizado por Somos Community Care, un tema que llevo especialmente en el corazón y que interpela nuestra conciencia. Esta solidaridad con los enfermos es un verdadero tesoro y es un signo distintivo del cuidado y la asistencia sanitaria auténtica que ponen en el centro de la persona y sus necesidades. Hoy la asistencia sanitaria está reconocida como un derecho humano, universal y como una dimensión esencial del desarrollo humano integral. Aún así, en el mundo sigue siendo todavía un derecho garantizado a pocos y vedado a muchos. Su organización se distingue por la relación de empatía y de confianza que consigue instaurar con los enfermos y sus familias, compartiendo su vida y acercándose a su cultura y lengua con el fin de favorecer la relación humana. Aún cuando no todas las intervenciones médicas producen la curación física, la asistencia sanitaria prestada con un corazón humano tendrá siempre la capacidad de beneficiar la vida en el espíritu y en el cuerpo. Por eso el compromiso de cada operador sanitario junto al enfermo encuentra su expresión más madura y también más eficaz cuanto está animado por el amor. Queridos hermanos y hermanas, los exhorto a seguir con su importante misión al servicio de la fragilidad humana. Les aseguro mi oración y mi bendición. Por favor no se olviden de rezar por mí. Y pido a Dios que nos cuide, que nos proteja y nos bendiga a todos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!